Definitivamente no puede ser casual, no es que solo no me parece que sea... No me parece casual y no puede ser casual. Es como considerar o pensar, por ejemplo, que yo en mi casa tengo todas mis obras. ¿Por qué hago un comentario sobre la madre de Plaza de Mayo y sobre el feminismo? Pensar que yo me cambio de bando, ideológicamente. Cuando tengo a John William Cook por dos lados, acá en mi propia habitación, vos estás en mi casa y es como digo. Y los chabones digan en la calle una cuestión, a raíz de cada comentario mío, como que me cruzo de bando solo. Yo no me cruzo de ningún bando, yo represento un posicionamiento ideológico que es independiente de las traiciones que ejercen las diferentes partes. Una expresión, pero una expresión política, un argumento político, es temporal. ¿O es histórico? ¿Es temporal de presente o es temporal histórico? Si yo estoy diciendo que en el marco de las cosas que ocurren, me parece que cambiaron los pañuelos de los derechos humanos por unos pañuelos para sonarse los mocos hablando todo el tiempo de feminismo, y que funciona como un operativo de destrucción política más que como feminismo, no significa que esté en contra yo del feminismo, sino que estoy en contra de cómo lo plantean. O sea, que no es lo mismo. Y después, eso de que cambio de bando porque hago una expresión crítica, y si hago un elogio cambio de bando, y si hago una crítica cambio de bando. No, eso es intentar impugnar un debate a través de una falacia. ¿Dónde está el cambio de bando mío si yo siempre lo que estoy haciendo es ejercer el criterio y la crítica? Y de hecho es mi derecho como periodista, como autor, como documentalista, como todo. O sea, esté o no esté dentro de un partido. Así que no, no, es la impugnación del trabajo ajeno. Dicen ganzadas que no se sostienen, no pueden caminar dos cuadras en dos pies porque se les parte una pierna argumental todo el tiempo. O sea, y después se les parte la otra. No se sostiene. No se sostiene ninguno de los planteos que tratan de hacer en mi contra tienen la coherencia como para poder caminar. No se sostienen. Por eso necesitan censurarme y difamarme. No se sostienen.